Un ángel llega a Monclova. Un ángel llega a Monclova. Yuridia en concierto. Sábado catorce de mayo, ocho de la noche, explanada a un costado de la Tecate. Vive una noche llena de éxitos. Yuridia en Monclova. Entrada general trescientos pesos. Actuación especial de Marisela Martínez. Venta de boletos en Casino Meridian. Carpintería Residencial Ravi. Y en Canal Cuatro, Yuridia en concierto.